Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Mis zapatos es teñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspens, pero no te bailas más Porque eres tú mi sol, la fe con que vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que nunca sabré decirlo Es que nunca podré vivir Sin ti